Poderosos, poderosas, salud y buena actitud. ¿Cómo están? ¿Cómo les va bien? Me alegro. Bueno, y aquí estoy vacunándome. Vengo a la vacunación. Vinieron a mi casa, así que voy a esperar para vacunarme. ¿Y los cincuentones también nos podemos vacunar? Aquí estamos, aquí está. Mira, aquí está la presidenta de la asociación de vecinos. Cuéntenos, presidenta, ¿cómo hicimos esto? Esta gestión, gestión 2022 de la junta de vecinos del residencial Pablo Mella Morales, quien le habla a su presidenta, en conjunto con su directiva, hicimos las gestiones para traer esta vacuna gracias a nuestro presidente Luis Abinader y a todas estas personas que se han podido sumar a esta causa. Solamente los que viven aquí podemos hacerlo, ¿no? Solamente los que viven aquí en el proyecto y también las zonas aledañas, como el Nuevo Amanecer, y personas que vivan aquí se pueden vacunar aquí en el proyecto. Ok, bueno. Así que ya vieron a la presidenta de la asociación de vecinos y yo me voy ya a vacunar. Vamos. Bueno, ahora hay que llenar una planillita muy sencilla. Aquí te hablan de lo que es el COVID. Dice, con mi firme este formulario, declaro y conciento los siguientes. Haber leído la información provista sobre la vacunación contra el COVID-19 y haber consultado cualquier duda con el personal de salud correspondiente. Que la información que he provisto en este formulario es la correcta y que la misma podrá ser utilizada por el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, el fabricante de la vacuna y o tercero determinado por el MISPAS para fines de registro, estadística y análisis de información. Que acepto de forma voluntaria recibir la vacuna contra este virus conforme suministrada por el Ministerio de Salud de la República Dominicana. Aceptando los riesgos, efectos y consecuencias potenciales de recibir las dosis de la vacuna contra el COVID-19 sobre los cuales he quedado informado. Que acepto comparecer en el tiempo indicado por el personal de salud para recibir la segunda dosis de la vacuna, si aplica. Adicionalmente, respecto al tratamiento de mis datos personales, indico que acepto que los datos que hay previstos sean compartidos con el fabricante de la vacuna u otros terceros relacionados. Marque una de las casillas. Para esto yo voy a poner no. Así que no les voy a poner, porque es muy fastidioso lo que es el lleno del formulario. Después les explico cómo fue el proceso de vacunación. Bueno, bien rápido. Pasas la... Esto que se llama el consentimiento. Ya lo llené y ahora estoy aquí. Me van a apoyar. ¡Muy a cata! ¡Jijijiji! Viste, el ágora no pudo hacer su cometido. Porque llegaron aquí hasta mi casa. Oye, esto es muy bueno porque uno está bien lejos de la ciudad y vienen hasta aquí, te hacen tu... te hacen tu vacunación y vienen después dentro de 28 días a hacerte la segunda, si es que aplica, ¿no? Siempre es bueno saber si aplica o no aplica. Estoy viendo algo aquí que no me gusta. Me están pidiendo los datos. Dime. ¿Cuál es la edad? Yo, 51. ¿Tienes que trabaja? Sí. ¿En que trabaja? Yo soy comunicador social, periodista. No, yo no soy hipertenso para nada. ¿Aquí? Ahora te tienes que cambiar de asiento donde te van a vacunar. No, no, yo no soy tu. Pero en el nombre, porque yo no... Tienes que charlar. Le pones el nombre de cosas cortes. Hola, Emanuela. ¿Cómo estás? Claro, estamos... Ya estamos para eso, aquí. No, nos pusimos para eso. Bueno, aquí voy. The Moment of Truth. No. ¿Se acuerdan de la canción de Rocky The Moment Of Truth? ¿No? Aquí estamos con The Moment Of Truth Bueno, aquí estamos, mi gente. Me van a vacunar. Ya va. Esto es una bella y hermosa. Una morena dominicana. Esas que tiene unas turgencias. Ahí está, miren. ¡Ay! Ay, vi que lloró. ¿Llórate? No, pero me dolió el bullazo. Me dolió el bullazo nada más. Con un choleón. Mira, me dolió el bullazo. Pero no el bullazo. El dolor en la pierna. Bueno, entonces la próxima dosis tiene que ser el día 7 del mes que viene. Porque son tres dosis. Han pasado ya cinco minutos. Y perfecto. Y está la tarjetita de vacunación. Y debo regresar el 7 de junio del 2021. Porque son dos dosis. Aquí te explica, por ejemplo, te dice, mira, orientaciones. Dolor en área de inyección. Enrojecimiento en el área de inyección. Dolor de cabeza. Malestar estomacal. Y fiebre. Son algunos de los síntomas que puedes tener del COVID. Si se presentan síntomas diferentes a los comunes, diríjase al establecimiento de salud más cercano. Y te dicen una cosa bien importante. Dicen, para garantizar la inmunidad, usted debe recibir las dos dosis de vacuna contra COVID-19 en el tiempo establecido. Debe continuar con las medidas sanitarias dispuestas por las autoridades. El uso de la mascarilla. Lavado de manos. Distanciamiento físico. Hasta que se disponga en cambio según el comportamiento epidemiológico del COVID-19. Esto no significa que tú te vas ahí ahora sin mascarilla. Que tú vas a salir a la playa. Que tú no, no, no. Ahí lo dice claramente. Miren, no sé si lo leen allí. Ahí está. Debe continuar con las medidas sanitarias dispuestas. Así que es muy importante. Bueno. Ya. Esto es algo oficial. Así que aquí en República Dominicana. El gobierno dominicano cumpliendo con la gente. Cumpliendo con las personas. Y haciendo pues que uno se vacune contra el virus. Contra el fulanito. Bueno y como viene mucha gente. Aquí tienen una mesa por aquí. Una vacunación por aquí. Por aquí. A ver si. Ahí. Ahí tienen una vacunación. Y. Donde me vacunaron. Que es allá. Es decir. Tienen. Dos. Mesas operativas. Para vacunar. Y está respondiendo. La gente. A ellos. El personal muy amable. Muy bien. Este. Muy bien preparado. Eh. Serviciales. Como todos los americanos. Y bueno. Ya estoy listo. Listo ya. Me vacuné. Eh. Después le diré. Si hay efecto secundario o no. Y bueno. Tengo ya. Que buscar. Mi. Segunda dosis. Para el día. Que me lo. Para el día. En que me lo. Me lo recomendaron. Listo. Sí. Así que. Estamos vacunados. Y tú. Te vas a vacunar. Qué piensas tú. De la vacuna. Déjamelo aquí abajo. En los comentarios. Este. Recuérdate que. No tienes que. Salir. Sin mascarilla. Bueno. Ahorita me lo voy a quitar. Porque estoy solo. Ya en un sitio. Así que. No salgas sin mascarilla. El hecho que tú tengas vacuna. No significa que. Hay que estar siempre. Pendiente de los. De los. Anuncios que da. El. El gobierno de tu país. Tienes que estar pendiente. De todo lo que te dicen. Eh. Mascarilla. Lavarse las manos. Uso. Este. Mascarilla. Lavarse las manos. Distanciamiento social. Eh. Bueno. En el aire. Si no hay personas. Pues te las puedes quitar. No hay ningún problema. Eh. Cuando salgas. A la playa. Pues. Mucho juicio. Muchos fundamentos. Eh. Y bueno. Aquí estamos. Eh. Como siempre les he dicho. A todo hermano. Miren. La gente. Se olvida. De que. Esto es un paraíso terrenal. Y de que aquí. A pesar de que mucha gente. Y. Y eso va a ser tema de otro video. A pesar de que muchos. Mucha gente. Tiene una. Un concepto erróneo. Y errado. De lo que es la República Dominicana. En este país. Es mucho más. Digamos. Importante. Tiene mucho más cosas. De lo que. Lo que la gente cree. Y también. Hay algún grupo. Hay un grupo. De dominicanos. Que es muy pequeño. Afortunadamente. Es muy pequeño. Yo con ellos. Quiero hablar. Hermano. Vives. En el paraíso. Terrenal. Vives. En el paraíso. En la tierra. Por favor. Hermano. Cuídalo. Como decía. Franco Evita. En una canción. No lo dejen morir. No lo dejen morir. No lo dejen morir. Porque. Nadie sabe lo que tiene. Hasta que lo pierdes. Este es un gran país. Un país. Con estabilidad. Económica. Con estabilidad política. Con movimiento social. Con un país. Que tiene. De todo. Para tú. Poder. Surgir. Para poder. Emprender. Un país. Donde. A veces. El único enemigo. Son esas personas. Que no se dan cuenta. Del país. Que tienen. Les hablo. El villas. 1024. Nos vemos. En un próximo vídeo. Listo. Se acabó. El juego. Chao.